Buenos días, hoy os vengo a presentar este cinturón aquí cabe, como veis he puesto un móvil que es el último iPhone, o sea es bastante grande y con cremallera aquí meto la GoPro aquí unos geles, tiene cuatro bolsillos pesa unos 50 gramos aquí llevamos un bidón de 500 mililitros lleno luego aquí tiene para llevar también los palos que además tiene la doble sujeción, tiene la sujeción de goma como siempre más una de tira ¿qué más tenemos? tenemos para llevar el dorsal aquí, veis, como si fuera un portador sal y tengo que decir que me ha sorprendido ¿por qué me ha sorprendido? porque es un cinturón, primero todo que lo encuentran otro y muy barato y segundo, claro, yo he pillado la talla M, para que os hagáis una idea y digo, guau, creo que va a quedar muy apretado, ¿no? y no me van a caber las cosas pero cuando te lo pones en el cuerpo es como que se te adhiere, parece como si estuviese pegado al pantalón no me rebota nada, que ya sabes que muchas veces rebotan las cosas y no lo tienes muy apretado y la verdad me ha sorprendido bastante, ¿eh? la había cogido porque era un salvavidas pero, pues ya sabéis que estoy enamorado del hanker incluso también del cinturón BRK, que lo hacen muy bien pero tengo que decir que este tipo de cinturón, muy guapo, ¿eh? o sea, os lo recomiendo, ¿eh? os lo vuelvo a enseñar, mirad aquí, tenemos móvil ¿vale? ahí lo veis tenemos bolsito number one, ¿vale? aquí tenemos bolsito number two, por aquí también luego si le damos, bueno aquí iría el dorsal y si le damos la vuelta tenemos el sofla de 500 mililitros con un acceso muy rápido tenemos lo que serían la sujeción de los palos aquí incluso podríamos poner un cortavientos un impermeable, ¿eh? o incluso comida como digo, muy ligerito, 50 gramos y es que se adhiera el cuerpo brutal yo os digo, yo llevo una M, o sea muy guay ahora en casa os digo más especificaciones ¡Gracias!